Esta playa urbana de Bayona es diferente a las demás... ...no por su agua y tampoco por su arena... ...es libre de humos y ahora también cuenta con conexión a internet. En Bayona queremos conjugar lo que es el medio ambiente... ...con las nuevas tecnologías... ...y entonces en la playa de Ribeira aparte de ser... ...una playa sin humos y sin colillas... ...pues será una playa con wifi gratuito... ...y cogerá lo que es la playa Ribeira, este paseo y también la Palma. Para acceder a este servicio los usuarios deben entrar en la red... ...a través de Iberbanda y facilitar un número de teléfono... ...un trámite que exige la ley para evitar delitos informáticos... ...a continuación el solicitante recibirá una clave... ...que le permitirá estar conectado durante 30 horas... ...de forma ininterrumpida. Se va a dotar de dos conexiones wifi gratuitas... ...una institucional llamada Repoblar... ...en la cual se podrá acceder a páginas institucionales... ...como la página de Diputación de Pontevedra... ...y por otra parte abrir una página libre... ...cuyo registro será Iberbanda... ...a esa página tendrá cada usuario... ...que dar un teléfono móvil para registro del propio usuario... ...con lo cual se tendrá acceso libre a navegar por internet... ...durante 30 horas... ...una vez caduquen esas 30 horas habrá que renovar el bono... ...pero de forma gratuita totalmente. Con esta iniciativa Bayona da un paso más... ...en la política dirigida a ofrecer a los vecinos y visitantes... ...servicios de calidad que hagan más cómoda y atractiva... ...la estancia o la residencia en la Real Villa... ...tanto para estancias cortas como largas... ...este servicio que llega a Bayona mediante el programa... ...WiMás Rural... ...redundará en la calidad de vida de los ciudadanos... ...y también en el crecimiento intelectual y económico... ...de los vecinos de Bayona... ...así que si a partir de ahora quiere trasladar su oficina a la playa... ...puede hacerlo. ¡Gracias!